Habrás escuchado recientemente a muchos políticos, influencers, incluso youtubers, hablando y referirse a Pedro Sánchez como a un psicópata. Bien, y asumiendo que Pedro Sánchez sea un psicópata, yo te digo, ¿y qué? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué deberíamos referirnos a la psicopatía como forma de cancelar o descalificar a un político? ¿Es correcto hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos protegernos de un político psicópata? Y esto te lo va a decir Javier Milei en este vídeo. Sí, porque Javier Milei tiene la solución. Y te lo explico todo en este vídeo. Venga. A un psicópata como una persona que tiene problemas de salud mental, lo que le inhabilita no es el problema de salud mental, sino la acción y la responsabilidad que tiene sobre esa acción que puede ser comprometedora de tercero. Es decir, que al psicópata no le inhabilita, para ejercer cualquier profesión o cualquier actividad, la mera psicopatía o el mero diagnóstico. Lo que le inhabilita es el crimen, es la responsabilidad sobre el delito. No debemos de utilizar la psicología para apartar a las personas mientras no hayan cometido ningún delito. Entonces, lo que marca la línea no es la cuestión de salud mental, no es la psicopatía, es más bien el hecho de delinquir o no delinquir. Son las acciones, son los actos. Y es por eso que yo me he dedicado durante muchos años a la selección de personal y que por problemas de salud mental no me siento en condición de negar el acceso al trabajo a una persona que puede ser competente en su área de trabajo. Lo que marca el acceso o la denegación de esa profesión, de ese trabajo, no es que esa persona tenga o no problemas de salud mental, es su competencia a la hora de realizar esa labor profesional. En el momento en el que utilizamos la salud mental como elemento para discriminar un candidato de otro, estaremos causando una discriminación. Tanto es así que hay organizaciones que se dedican en ámbito empresarial y en ámbito profesional a ayudar a personas que tienen problemas de salud mental a desempeñar labores profesionales y entrar en el mundo laboral para realizar actividades que son acordes con sus posibilidades, que son muchas. Ahora, que un psicópata llegue a la política, ¿habría que diagnosticarlo antes? Pues no creo. Es más, la misma política, por cómo está organizada, la misma carrera política, premia y facilita que las personas con rasgos psicopáticos lleguen a la cumbre, lleguen a liderar equipos, personas, partidos políticos y gobernar, por supuesto. ¿Por qué? Porque los juegos sucios de la política son un terreno en el que los psicópatas, y son los psicópatas, como mecanismo adaptativo, son capaces de sobrevivir. Y son aquellos que más carrera hacen habitualmente. Entonces, claro, deberíamos plantearnos todo otro tipo de política, todo otro tipo de gobernanza al respecto. No soy yo quien vaya a decidir cómo habría que hacerlo, pero yo te estoy dando datos y te estoy dando información para que razones, para que reflexiones y para que extraigas tus conclusiones. Y claro, entonces tú me dirás, ¿y cómo nos defendemos de los psicópatas si no lo podemos apartar? Pues tal como dice Milley con los zurdos. De hecho, no sé si habrás visto este vídeo muy viral de Javier Milley, que una vez más lo saco al final de este vídeo para ver cómo una persona que habla, cómo la gente habla entre sí más o menos, es capaz de hacerse entender y ganar las elecciones, ¿no? Cosa que, bueno, podría aprender algo Núñez Feijó en ese sentido. Y que a lo mejor, bueno, Núñez Feijó podría aprender algunas cosas. No digo hacerlo todo como Milley porque Milley para mí no es ningún modelo en ese sentido. Pero hay que reconocerle el mérito que tiene en haber elegido ese formato, esa manera de comunicar, cuando antes comunicaba de una manera mucho más docta, mucho más intelectual y no llegaba tanto a la gente. De hecho, en este vídeo que te voy a poner, lo que dice Milley de los zurdos, yo creo que Milley tal vez esté confundiendo zurdos con psicópatas. Porque lo que dice Milley de los zurdos es lo que podríamos decir de los psicópatas. Y ojo, zurdos, yo soy zurdo, ¿vale? Yo soy zurdo de mano. Cuando dice zurdo se refiere a personas de izquierda, ¿vale? Tengo muchísimos amigos de izquierda y son bellísimas personas. Yo no comparto la idea de Javier Milley, pero te lo pongo para que tengas una idea sobre cómo hay que tratar con los psicópatas. No lo puedes apartar, pero sí, debes de aprender a tratarlo de una determinada manera. Y sobre todo, no darle nada, no cederle nada. Pero no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Javier Milley, mira. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Y ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno de todo esto. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda, por primera vez, se ven acorralados. Los zurdos de mierda... Al zurdo de mierda no le puedes dar ni un milímetro. Esto es lo que dice Javier Milley de los zurdos, yo te lo diría más de los psicópatas. Conclusiones de este vídeo. Bueno, creo que no tenemos material como para diagnosticar a Pedro Sánchez. Creo que podemos hablar más bien de indicios. Segundo, Núñez Feijó se ha equivocado muchísimo al hablar de tic patológico. Se ha entrado en un territorio donde no tenía que entrar. Y es más, recurrir a la salud mental creo que no es el lugar. Debe de pasar al plano de la política, de los argumentos o de la ley, si quiere ganarle a Pedro Sánchez. Pero nunca recurrir a la salud mental, porque si no, esa arma en algún momento podría usarse incluso contra ti, en el momento en el que la legitimas como arma política. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale al like. Si crees que puede ayudar o interesar a otra persona, que lo comparta. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la realidad y la actualidad siempre desde esta perspectiva psicológica. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.